Esta no es una simple clase de laboratorio. Aquí lo que están haciendo estos jóvenes es extraer y analizar muestras de ADN de diferentes tipos de pescado. El reto, decía, es el de verificar si lo que están vendiendo en los mercados es realmente lo que dicen que es. Pero más allá de esta minuciosa tarea, es la de formar futuros científicos en sus aulas. Quiero ser físico y ahorita no estoy completamente seguro, pero ojalá estudiar planetas diferentes y el universo. Marco es estudiante de un colegio comunitario en Inland Empire y se está beneficiando de este programa llamado Secuencia al Éxito, sostenido por la Universidad de California en Riverside porque está hecho pensando en ellos y de manera gratuita. La mayoría del programa se dedica a introducir a los estudiantes a la ciencia y sobre todo a la ciencia en la genómica y biología molecular. El curso, que dura cuatro semanas, tiene 60 posiciones abiertas cada año, representando esta una gran oportunidad para estudiantes latinos con grandes sueños. Aunque vengo de una comunidad pobre y pequeña, estar en un programa como este me da la oportunidad de saber que puedo tener éxito. María Baray, otra estudiante, quiere incursionar en el área de cirugía de corazón. Una carrera difícil, pero sostiene que su meta está fijada y nada la detendrá. Mi papá es mecánico y mi mamá tiene un puesto de juguetes en el Suami y yo soy la primera en acudir a la universidad. Secuencia al Éxito del Laboratorio Genoma Dinámico de UCR, tiene cinco años de ayudar así a estudiantes foráneos. Un programa que esperan extender a más jóvenes incluso en otoño. Todo depende de la demanda y de los fondos que puedan conseguir del Estado. Ahora bien, si algún estudiante de cualquier colegio comunitario de Inland Empire quisiera inscribirse en este programa, lo único que tiene que hacer es buscar la información y asistencia de su propio centro de estudios, porque ya están vinculados a la universidad. Reportando desde Riverside, soy Francisco Ugale, Noticias Univisión 34.